Como siempre es un placer saludarte, mil gracias por estar aquí en MexNews nuevamente. Hoy preparamos una lista con datos curiosos y random sobre cultura general que tienes que saber. Por ejemplo, ¿sabías que los aguacates son una fruta y no una verdura? Este es un dato que muchos confunden. De hecho, hay quienes creen firmemente que el aguacate es una verdura, pero no es así. El aguacate es el fruto de un árbol y contiene semillas. Además, desde el punto de vista nutricional, se considera una fruta porque tiene contenido en azúcar. Las frutas suelen tener un sabor dulce, ácido, mientras que las verduras suelen ser saladas. ¿O sabías que en Suiza es ilegal tener un solo cuyo? Esos roedores tan tiernos, ¿por qué? Porque se considera maltrato animal, ya que los cuyos son seres sociales y pueden llegar a deprimirse por la soledad. Y ahora quiero preguntarte, ¿te ha pasado que eres más creativo o se te ocurren ideas geniales cuando te estás bañando? Esto no es raro, esto se debe a que la gente es más creativa en la ducha. Cuando nos duchamos con agua caliente, experimentamos un mayor flujo de dopamina. La ducha es un espacio de aislamiento con pocos estímulos externos o distracciones, lo que facilita que nos concentremos en nuestros pensamientos. Las artes solían ser un deporte olímpico. Entre 1912 y 1948, los eventos deportivos internacionales otorgaban medallas a la música, la pintura, la escultura y la arquitectura. Google Images se creó literalmente después de que Jennifer López llevara el famoso vestido verde en los premios Grammy del año 2000. Tanta gente buscaba su look que el motor de búsqueda añadió una función de buscar imágenes. Así nació Google Images. Walt Disney es actualmente el que más premios de la academia tiene. Disney ganó 26 premios Oscar a lo largo de su carrera y fue nominado un total de 59 veces. Se puede escuchar el latido de una ballena azul a más de 3 kilómetros de distancia. Las ballenas azules pesan una media de entre 130 mil y 150 mil kilos. Y su corazón pesa aproximadamente 180 kilogramos. La salsa de tomate ketchup se vendía como medicina antes. Este alimento se vendió a personas con indigestión en 1834. La torre Eiffel puede ser 15 centímetros más alta durante el verano. Obvio, todo tiene una explicación. Se debe a la expansión térmica, que significa que el hierro se calienta y las partículas ocupan más espacio. Cuéntame, ¿qué otro dato curioso o random de cultura general añadirías a la lista? Con eso concluimos en esta cápsula. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Yo soy Mariana Iparrea y te veo la próxima solo aquí en Mex News.